Aunque hay registros de usos de antibióticos en China hace 2.500 años, no fue hasta los años 40 del siglo pasado que se desarrollaron completamente los primeros medicamentos de esta clase. Desde entonces han ocupado un lugar destacado en la industria farmacéutica mundial, aunque sin haber cumplido el siglo ya comienzan a presentarse dificultades y dudas en torno a la eficacia de estos medicamentos desarrollados en laboratorios. Estas dificultades, como la resistencia por parte de las bacterias a los medicamentos más usados, han hecho que muchos hayan vuelto la mirada hacia los antibióticos naturales. ¿Quieres conocer algunos? 5 poderosos antibióticos naturales 1. Ajo Allium sativum Esta planta, probablemente originaria de Asia Occidental, es un ingrediente sumamente popular y conocido desde tiempos antiguos en culturas como la griega, la romana o la india. No solo sirve para repeler vampiros, con más de 60 componentes antivirales y antibacterianos, es considerado uno de los antibióticos naturales más potentes. Puede aplicarse directamente sobre infecciones o ingerirse crudo, pero debes tener cuidado con él si sufres de tensión baja. 2. Cebolla Allium cepa Es pariente del ajo y después de este, otro de los más poderosos antibióticos naturales. Procede también de Asia y se cree que fue una de las primeras plantas domesticadas por el ser humano. Ingerida cruda y mezclada con miel, limpia las vías respiratorias y es un excelente desparasitante. 3. Sábila Aloe Vera Es una planta originaria de África y Oriente Próximo con propiedades medicinales reconocidas en todo el mundo. Contiene algunos compuestos como la barbaloína o aloína A, que funcionan como antibióticos naturales, aplicados externamente o en preparaciones para ser ingeridas. 4. Cúrcuma Cúrcuma longa Es una planta nativa del sudoeste de la India y un componente fundamental del curry. Además de fortalecer el sistema inmunológico, tiene propiedades antibacterianas y antivirales, así como antiinflamatorias. Se recomienda sobre todo para combatir la bacteria Helicobacter pylori, causante de úlceras y gastritis. 5. Romero Rosmarinos officinalis Es una planta originaria de la cuenca del Mediterráneo y un condimento muy apreciado en varias gastronomías. Tiene varios usos medicinales que incluyen evitar la caída del cabello, calmante, antiinflamatorio y antiséptico. Tomado como infusión, funciona como un excelente antibiótico natural. Seguramente si echas un rápido vistazo a tu cocina, te encontrarás con otros antibióticos naturales al alcance de la mano, como los pimientos, el jengibre, la salvia y el orégano, entre otros. Es cuestión de explorar las propiedades de los productos de uso diario y aprender a usarlos para nuestro beneficio. ¿Quieres seguir conociendo los secretos de la ciencia? Suscríbete a nuestro canal y sigue aprendiendo con nosotros.